Ya se van, ya se van. Ven a ver hija amiga, ya se va. Libertad, dice. Ya váyanse. Cómo los ves? Los supervivientes. Venme mi brazo, dice el otro. Ahí va, ahí va, ahí va. Hasta correr, dile. Ahora ve cómo me llevo mis pinzitas. Perdí una mano por ustedes. Ya voltea la cubeta, que no se van allá. A ver, ahí va, voy a voltear la cubeta. Ya, 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 váyanse. Ahora no se quieren ir. Mírala. Ahí está. Ey, 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 ey. Váyanse para allá. Váyanse para allá. Chú, vete, 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 vete de aquí. Ves que tengo una palita. Ahí se va. Váyanse para agarrar el otro. Mira, ya se van. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? A ver, a ver. Vamos tú.